Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy les voy a hacer una recomendación de 10 canales de YouTube de Excel que me han ayudado a dominar y aprender todo sobre Excel. Te voy a decir en dónde se especializan más, así como sus estadísticas del contenido de sus tres principales videos. Todos con contenido excelente y de mucho valor, pero de diferente manera de explicar. Acompáñame y dime quién es tu favorito. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Vamos a empezar con el canal de A2 Capacitación de Excel. Este canal realmente tiene alto valor. Les recomiendo porque su manera de enseñar Excel es muy directa y dinámica. Realmente tiene puntos importantes como podemos ver aquí en la calificación que yo considero. Para mí lo importante dentro de su canal son las tablas dinámicas y lo que es Power Query. Ya que necesitamos ese tipo de información porque trabajamos con bases de datos y necesitamos hacer limpieza. Vamos a ver un poco también de su fotografía, cómo se encuentra actualmente dentro de YouTube. Cuenta 4 años en YouTube, tiene 497 mil suscriptores, 183 videos y lo increíble de su canal es que cuenta con 36 millones de vistas. Actualmente tiene un promedio de 124 mil suscriptores por año que está ganando y su mejor video de 7 trucos avanzados de Excel. Realmente este es un canal importante que pueden considerar dentro de su lista de de los mejores canales de YouTube de Excel. En el canal de Aprende y Enseña Excel de Colombia tengo el gusto de conocer a Juan David. Hemos convivido en eventos y realmente su canal tiene contenido de valor. Se lo recomiendo altamente. él lo que me gusta de su canal es que tiene Excel increíble, un Excel en general dentro de su canal y su dashboard. Sus dashboards para mí son realmente increíbles. Si ustedes quieren aprender modelos, plantillas, todo lo relacionado con dashboard. Realmente este es un canal que les puedo recomendar. Vamos a ver la parte ahora de su fotografía. Él cuenta actualmente con 22 suscriptores, 22 mil suscriptores, 344 videos, ya tiene 5 años en este medio y tiene 3 millones de visualizaciones. Él actualmente tiene 4 mil suscriptores en promedio por año ganando y su mejor video es combinar correspondencia de Word y Excel. Y cuenta con 662 vistas. Realmente este es un canal que se lo recomiendo. Tiene mucho contenido en general, en particular su forma de enseñar con mucha alegría, con mucho entusiasmo y les puede ayudar para cualquier tipo de información que ustedes manejen dentro de Excel. Vamos con el canal de Chando. Este canal de Excel no está en español, pero tiene un contenido original que realmente les va a ayudar a pensar y a ver a Excel de otra manera, porque su contenido en Excel en general es increíble. Un contenido en tablas dinámicas y Power Query excelente, pero lo que más me gusta de su canal son los ejemplos que tiene dentro de gráficas. Es muy original su contenido y otro que tengo como inspiración son sus dashboards. Sus dashboards son muy originales, únicos y que te ponen a pensar de cómo poder aprovechar cada una de las herramientas de Excel. Vamos a ver un poco de su contenido. Tiene actualmente 108 mil suscriptores, 10 millones de visualizaciones en 12 años. Él actualmente tiene 9 mil suscriptores por año y su mejor video es ¿Qué es Excel y cómo se utiliza? Con un millón de 608 mil vistas. Este canal se lo recomiendo a pesar del idioma, pero lo podemos ver con subtítulos y no se arrepentirán de ver su canal. Vamos con lo que es el Tío Tech. Vamos a revisar sus números, cómo están actualmente. Él tiene 933 mil suscriptores, 893 videos y lo increíble son sus 207 millones de visualizaciones en todo el planeta. En lo que es de YouTube en Excel tiene 5 años y actualmente tiene un promedio de 187 mil suscriptores ganados por año. Lo que me gusta de su canal es que tiene Excel en general y macros. Estos para mí son los que tienen mejor contenido increíble porque nos puede ayudar en temas en específicos de Excel en general o alguno que otro atajo a través de lo que son las macros. Lo que le caracteriza a su canal es que no nada más se enfoca en Excel sino también tiene contenido de PowerPoint, Word o programas en general que nos pueden ayudar a nuestra vida diaria, nuestro emprendimiento o cualquier tipo de actividad que estemos utilizando Excel. Este también es alto contenido de valor, se lo recomiendo y que lo tengan considerado dentro de su repertorio de canales de Excel. Ahora vamos con el canal Excel avanzado para administración de empresas. Este canal se encuentra en España, tiene realmente poco en el medio, tiene 2 años, tiene 3 millones de visualizaciones, 76 mil suscriptores y está ganando actualmente 78 mil suscriptores por año. Lo que me gusta de su canal y lo podemos ver en su contenido de los número 1 es que simplemente él utiliza funciones sencillas pero que te resuelve ejercicios complejos, avanzados y solamente utilizando funciones anidadas. No utiliza macros pero te da una manera de resolver de otro mundo con las simples funciones de Excel. Realmente este lo deben tener dentro de su contenido de los mejores canales de YouTube porque realmente vale la pena su contenido. Es contenido original y donde no vas a ver este tipo de denunciados en otro canal porque realmente te explica y te aborda conceptos esenciales que te van a ayudar a resolver cualquier problema a través de Excel. Vamos a pasar ahora al canal Excel Hecho Fácil de Andrés Rojas de Colombia. Este es otro canal que les recomiendo que lo tengan dentro de su repertorio es altamente calificado. Este es uno de mis canales predilectos que tiene las bases de lo que soy ahora porque gracias a Andrés podemos conocer Excel porque realmente lleva en el medio nueve años, tiene 18 millones de visualizaciones, 124 mil suscriptores y 745 videos y contando con 14 mil suscriptores, por año que está ganando Andrés. Tiene un Excel increíble con sus fórmulas, realmente con él. Cuando necesito algo de fórmulas, necesito ir a su canal. Cuando necesito algo de tablas dinámicas, tiene un increíble contenido. Ni se diga de Power Query que cuando necesito hacer limpieza, depuración de datos, su canal es uno de los mejores en ese sentido. Gráficos excelentes. Macros también, si necesitamos temas en específico con alguna herramienta útil de macros, también voy a su canal y lo encuentro. Dashboard excelentes. Realmente con Andrés es un canal increíble, se lo recomiendo. Todos sus videos nos aportan valor, nos ayudan. Y no en Vale tiene su número uno, que es la función Buscar B, del cual pues él tiene una manera de explicar funciones anidadas y de una manera increíble donde te quedas. ¿A poco se puede hacer esto con Excel? Vayan a su canal, la verdad se los recomiendo. Excel hecho fácil. Es uno de los mejores en YouTube y lo deben tener en su repertorio de Excel. Ahora vamos con el canal Excel y Finanzas de Miguel Antunes. Este es otro canal de mis favoritos que deben tener en su repertorio de Excel. Ya que a diferencia de otro tipo de canales con contenido de Excel, lo que me gusta de su canal es que se enfoca por el lado de las finanzas. Esa es una parte importante que yo considero que debemos tener, que no solamente te enseñe en Excel, sino que también tener una herramienta exactamente dedicada, donde con ejemplos, en este caso de finanzas, te puede dar ideas y cómo aprovechar Excel al máximo. Otro de los puntos importantes que considero dentro de su canal, sus dashboards. Sus dashboards son impresionantes, te los explica de manera sencilla, muy clara en su contenido. Y este es un canal que deben tener dentro de su repertorio de Excel, se los recomiendo altamente. Es un canal que tiene mucho crecimiento actualmente. Tiene un millón de visualizaciones y con 20 mil suscriptores. Tiene cuatro años en el medio, pero está dando mucho alcance últimamente, es de España. Y recomiendo este canal Excel y Finanzas. Vamos al canal de Microsoft Excel a todo nivel. ¿Quién no ha visto sus canales de Víctor? Del cual tiene un increíble contenido de Excel, de tablas dinámicas, de Power Query, un excelente contenido en gráficas, macros ni se diga, y es dashboard excelentes. Como pueden ver, Víctor nos enseña no solamente Excel, sino nos da también lo que es la herramienta de Power BI. No en Valde tiene un millón de vistas su video número uno. Realmente a Víctor les recomiendo tener dentro de su repertorio porque él nos da las bases de Excel. Ya lleva seis años en el medio, tiene 16 millones de visualizaciones y sigue creciendo. Él realmente lo deben tener en su repertorio. No se van a arrepentir. Con él van a aprender muchísimo porque tiene mucho contenido de valor. Este es exactamente lo mejor en Excel. Y cualquier video que él aporte, en verdad, se van a quedar con ver más videos de él. Ahora vamos a pasar al canal de Sergio Alejandro Campos con Excel Info. Si ustedes están empezando a querer meterse a lo que es Excel, deben pasar a su canal porque realmente él nos va a dar las bases de lo que es el Excel. Excel tiene un increíble contenido en tablas dinámicas. Lo que me gusta son los ejemplos de Power Query, de la limpieza, de toda esa base de datos que tenemos, de los gráficos. Los macros. Yo creo que este es uno de mis canales preferidos en ese sentido porque él nos da las bases desde lo sencillo hasta lo avanzado que podemos hacer con Excel a través de la herramienta de macros. Los dashboard, ni se diga. Realmente este es un canal que deben tener en su repertorio de los número uno. Este es principalmente mi top tres de los que yo sigo. Cualquier video que los ponga nos va a dar un alto contenido de valor. Tiene nueve años en el medio, tiene 15 millones de visualizaciones y 600 videos y contando. Cuenta con 123 mil suscriptores. Y su video número uno es cómo aprender a imprimir correctamente con un millón 229 mil vistas que ya lleva rato en contenido. Chéquenlo, vayan a su canal, no se van a arrepentir. Tienen lo mejor en Excel y les va a dar lo importante, las bases de Excel en lo que pueden aprender o lo que pueden potenciar en sus trabajos, en sus proyectos, en cualquier actividad donde requieran Excel. SmartPro Academy. Este es otro canal de YouTube de Excel que deben tener dentro de su catálogo. Lleva tres años en el medio y realmente lleva poco, pero como pueden ver, tiene nueve millones de visualizaciones, 130 videos y con 285 mil suscriptores. Está ganando 95 mil por año y realmente su manera de explicar Excel es única, es sencilla, es directa al punto y con conceptos muy, muy, pero realmente muy claros. Hace que veas Excel de una manera sencilla que te enganchas y que quieres ver más contenido de Excel. Espero que les haya gustado el video. Aquí les muestro realmente 10 canales importantes que se encuentran actualmente en YouTube y que nosotros podemos encontrar contenido de valor y que cada uno nos va a aportar diferentes conceptos, diferentes maneras de explicar, diferentes maneras con un estilo único, pero que realmente nos están aportando de manera gratis un valor adicional. Y con Excel, con sus diferentes videos que aportan, podemos aprender de cada uno de ellos. Si ustedes consideran que hace falta otro canal, podemos hacer otro top. Realmente lo que quise hacer es a través de un dashboard explicar realmente sus números y para mí exactamente en dónde considero que se están especializando más y del cual yo consumo directamente ese contenido. Déjenme en los comentarios qué les pareció este tipo de videos. Si les explico cómo crear también este dashboard paso a paso, déjenmelo comentado. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.